Listo Hola Soy Johnny Knoxville Y esto es 10.000 voltios de dolor Con el Knoxville Ay la concha de la lora Chau nos vemos La ultima, la ultima Ay no La ultima, la ultima Una mas Hijo de Esa si se revio Le encanta eso Hijo de puta, esta bien? Esta bien? Oye que